Todas estas pelotas que tengo acá, todo este material, ahora me tiene que hacer la hueste en todos los estudios, porque no sé si me está tocando un tendón o me está drenando el material. Las dos piernas tenés así. Las dos, las tengo así. Las dos, ves que tengo todo, porque no circula, no me deja mover la pierna, para dormir es un drama, porque no las puedo apoyar entre sí, del dolor. Duermo prácticamente anestesiada con la medicación que tomo, que también eso te trae problemas, porque tomar tanta medicación te trae otros problemas. Todo lleva, una cosa lleva a la otra, o sea, no es solo esto. Y él no colocó aparte metacrilato. Claro, acá lo que leo en el expediente es que te colocó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato, técnicamente conocido como PMMA, esto te provoca una normoanotomía del tejido celular, de los glúteos mayores, en los grupos musculares de muslos, de piernas, caracterizada por granulomas, farmacomas, como así también por un componente inflamatorio. ¿Eso es lo que te pone? Eso es lo que puso. ¿Y la consecuencia? La consecuencia es que eso te hace que te traiga el síndrome de Asia, que, o sea, te despiertan las enfermedades como la despertó a Silvina de Riñón, a mí de lo que tuve del Guillain Barret, a Pamela de la diabetes, te puede, o sea, agarrar cualquier cosa, no solo eso. Y también tenemos un lapso de vida prolongado, porque esto es progresivo y cada vez estamos peor, no es que estamos mejor. O sea, vivimos... ¿Qué cosas no podés hacer, Gabriela? Y yo, a mí es como que me mató en vida. Yo, hay días que me levanto y del dolor digo, no sé si cortarme las piernas del dolor. Es tremendo, es algo que querés que te las arranque. ¿Cómo llegas a lo toqui? Y yo llego por gente en común, pensando que era cirujano plástico y que el lugar estaba habilitado como un cirujano plástico de muchos que hay. Y aparte, le pedí una cosa y salí con otra. O sea, él hace con los cuerpos anestesiados lo que quiere. Es un psicópata. ¿Hace con los cuerpos anestesiados lo que él quiere? Lo que quiere, tal cual. O sea, él trabaja y hace TV y hace lo que él le parece. Escuchá, Gabriela, lo que decía lo toqui, escúchalo. Es muy difícil, es muy difícil explicarle. Pues bueno, tenés que decirle, bueno, mirá, somos médicos, los médicos a veces tenemos estos problemas. Yo te digo, la verdad, si vos vas a ver, te aseguro que no hay, los médicos, hay muchas palabras para decir, por todos lados, pero es muy raro que alguien esté nombrado. No, no, no tiene cara. No tiene cara. Es un psicópata, no tiene cara, no lo para nadie. ¿Por qué? Porque no somos... Mirá, les estaba mostrando, a mí me escriben un montón de chicas. ¿Que se atendieron con él? Que se atendieron con él. Y ahora me escribí una nueva, que se operó en el 2018, y que le hizo abandono de persona y no sé qué problema tiene, que no alcancé a verlo ahora. Que no se animan a hacer nada, primero algunas, porque las amenaza con que les va a hacer juicio y les va a sacar lo poco que tienen. Que yo mandé unos audios a la producción y tienen miedo. Otra, por la protección que tiene. ¿Qué protección tiene, Gabriela? Y él tiene protección. ¿Quién lo protege? Y tiene protección política y grande, se sabe. ¿Lotoki tiene protección política? Amigos de la política, sí. Amigos que en este momento ejercen cargos. O sea... Y sí. Toda esa clínica estaba protegida por gente de la política. Sí, la sigue teniendo. Si no, una persona no podría estar haciendo las atrocidades que está haciendo. Y él no está anotado en la cirugía plástica. Ningún cirujano, porque lo quiere... O sea, yo me atiendo en el italiano y los médicos, ninguno habla mal entre otros como cirujanos. Hablo con un montón de cirujanos. Y no entienden cómo todavía no está preso. ¿Quién lo protege? ¿O quién crees que lo protege? Y gente de la política importante. Lo que pasa que si uno lo dice, por ahí apareces tirada en un zanjón. Esta gente es muy fuerte. Te da miedo. Yo ya fui amedrentada en mi comercio. Recibiste penazas. Sí, tuve que hacer denuncias penales, sí. Igual yo voy a seguir hasta el final. Yo quiero que Casación le saque la matrícula y no le baje un año y quede preso. No puede matar más gente. ¿Había ministros cuya historia clínica apareció en los allanamientos? Sí. Sí. Gente conocida, importante. Sí, gente importante. Sí, por algo tiene tanta influencia y se maneja como quiere. ¿Atendía a políticos en actividad hoy? Sí. ¿Y a ministros en actividad hoy? Sí. ¿Y lo sigue atendiendo o no sabes eso? Y eso no sé si lo sigue atendiendo. Sé que tiene lleno el consultorio, sigue trabajando. ¿Son políticos vinculados al área de seguridad? ¿Por eso te da miedo? Y sí, de seguridad y político. Son fuertes y uno tiene miedo que te pueda pasar algo. Encima tenés que cubrirte de eso, que es tremendo. No sé qué hacer con esta persona. Ya es algo que tendría que estar preso. ¿Quién te amenazó, Gabriela? Y vinieron a tres personas a preguntarme quién era varias veces, hasta que le dije que era yo. Estuvieron con el teléfono, sacaron fotos, me dijeron, ah, bueno, vos sos Gabriela. Se dieron media vuelta y se fueron. ¿Esto te pasó en tu local? Sí. ¿Pediste protección? Sí. Y no se puede vivir así. Entonces, ¿qué tenés que correrte a un lado y dejar que siga matando o dañando? Tengo cientos de chicas que me escriben. ¿Cuándo lo ves en televisión? ¿Qué te pasa? No, a mí me indigna. Él habla, aparte, ¿por qué el juez que le dictaminó la sentencia se olvidó de la evasión fiscal? Nombrarla. A un juez le pagan para que trabaje. Ahí es donde ves la protección política. Sí, sí. Esperame un minutito. Mirá más de lo toque. No recuerdo, por lo menos desde 2017, creo, 2018, yo, por recomendación de mis letrados, me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, no se dirime en los programas de televisión, que esto hay que resolverlo en la justicia. Entonces, yo me llamé al silencio. Lo único que yo sé hacer, a lo que yo dediqué toda mi vida, bueno, yo tengo hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener, o sea, no puedo trabajar realmente, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia, porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal. Entra una denuncia por estafa, por colocar una sustancia prohibida y provocar enfermedades. En el 2015 ya, el cuerpo médico forense ya dictaminó que las enfermedades, por unanimidad además, que las enfermedades no tienen nada que ver con el procedimiento que yo le realicé. Es indignante, que no puede trabajar, cobra en dólares, te da lesivos truchos. El juez no nombró la evasión fiscal, aparte la FIP, también mira para otro lado, que eso es grave. Yo tengo un comercio, pago todos los impuestos, te caen de todos lados. Y a este hombre nadie lo investiga, que vive en una mansión, cobra en dólares, tiene cuentas afuera y se preocupa de qué van a vivir los hijos. ¿Dónde está la FIP, el Ministerio de Salud? ¿Qué hacen que no lo tocan? ¿Sigue operando? Sí, operando. Tiene lleno el consultorio, alquila clínicas. Espérame, Gabriela, un minuto que te dejo que te recuperes, que tomes un poco de agua. Está la doctora Nuria Drendak, que es la abogada, lo he pronunciado bien, doctora, el apellido. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué mirada tiene? Respecto de... ¿Cómo fue batallar ahí en ese juicio oral? Bueno, él es una persona que tiene un gran desprecio por la vida humana. En cada relato de él se nota que es indiferente, se cree impune. Entonces, bueno, hasta hace pocos días dijo que debería salir absuelto de todo esto. Él tiene un desapego total por la realidad, me parece. Él está condenado a cuatro años y parece no entenderlo aún, ¿no? Parece no tomar dimensión de lo que eso significa. Doctor Lizardo, gracias por venir también. Facundo, mira, a mí me tocó trabajar en la primera etapa, en la etapa de instrucción, junto a Gabriela. Y la verdad que fue muy difícil probar todo lo que después se pudo utilizar en el juicio oral y lograr la condena. Cuando vos nombrabas del polimetilmetacrilato, Gabriela tuvo que pasar por una pericia donde tuvieron que entrar a su cuerpo, extraerle un pedazo de músculo, sacar el plástico, porque el polimetilmetacrilato en la industria química y plástica se utiliza para que la gente lo sepa del otro lado de su casa, para hacer los paragolpes negros de los autos. Bueno, ese producto es lo que le colocaron a Gabriela. Pará, pará, Mariano, pero pará, detenete un minuto ahí, porque me parece muy gráfico lo que estás contando. Pero lo quiero representar de esa manera. Y a Gabriela le pusieron el mismo material con el que se fabrican los paragolpes de plástico de los autos. Exacto, exacto. Eso fue probado con una pericia que se hace... Pero eso es usado por un cirujano plástico. No, por eso extraña muchísimo. Y así la justicia lo probó, que el material utilizado, primero no estaba previsto para ser utilizado en humanos. Y segundo, mínimamente en cantidades, se puede usar el metacril, que es la marca comercial. Que también se determinó en el juicio, Nuria, ayudame con esto, que el único proveedor que tiene el país de metacril dijo que, con lo que lo toque y lo compré en los últimos 10 años, solamente podía ser un glúteo de Gabriela. No los dos, un glúteo. Está aprobado, está aprobado en el juicio, está aprobado en una sentencia, que ahora va a ser revisada por un tribunal de casación.